con el movimiento de los micrófonos, hacen las intercepciones, los instrumentos de los músicos entonces no nos amateamos aquí, uno más y nos vamos, uno más y nos vamos felicitaciones al campeño por primera vez aquí en el Quinta Maidín así que vamos, vamos buscando la parte final, Imael ¿cómo lo están pasando chicos? las lágrimas van, emocionante, claro que sí, es para emocionarse, mire lo que es esto gente de todas las provincias, Imael, tome, tome, tome bueno, buenas tardes a todos, a todos los amigos de Chimamiseros gracias por estar aquí en la ciudad gracias por acompañarme en esta fiesta gracias acá al propietario de Quinta a Don Campo gracias mujer, te amo mamá y bueno un aplauso para, quiero pedir un aplauso hacia el cielo a una mujer que cuidamos mucho se fue hacia el México a la revista así que gracias vieja Elvira Aguilar para vos te aplausos gracias amigo, gracias papá acá lo que se habla se cumple gracias, gracias a todos gracias papá gracias al amigo campeño que ha venido más de mil kilómetros exclusivamente lo hemos traído acá al Rodrigo, al muchacho la verdad que, felicitaciones muchachos que sigan siempre que no haya egoísmo en el grupo siempre tiene que haber compañerismo hasta aquí y para adelante así que un abrazo gracias a todos los artistas que pasaron así que gracias, gracias corazón a gente que vinieron por primera vez, segunda vez Romerito querido gracias hermano por tu palabra el amigo Galloso acá el amigo Nelson tu palabra nos comenta hermano gracias a todos a todos en general el amigo Escobar el amigo Darío hay familia el amigo Omar Valenzuela a toda la familia que trabajamos en la cantina gracias a todos gracias querido Sonia Milla que publicaste este avance así que gracias madre y será hasta el año que viene o hasta septiembre que viene una sorpresa más también así que estamos llenos de sorpresas así que gracias, gracias y será hasta prontito vamos buscando la parte final con el Rodrigo del Campeño gracias chicos gracias por esos aplausos vamos buscando la parte final dos temas más y a ustedes paciencia que se hace bien en el próximo sorteo vamos vamos el Campeño es a la sala directamente desde Formosa señoras y señores arriba los aplausos bueno vamos buscando la parte final de esta nueva situación vamos vamos bueno vamos a continuar muchísimas gracias amigo Ismael y bueno gracias a todos ustedes por estar acá y gracias por venir a hacer un aguante espero pronto podamos volver a este hermoso lugar bueno nosotros le cantamos al amor también me preguntaron si es que aún te extraño si tu ya no les contesté que si me quedo me hizo tanto tanto que nunca fue tu para vivir sin ti es a buscar de los hombres a mujeres de la calle ¡Gracias! 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 ¡Gracias!